Bueno, aquí tenemos otro problema variado, interesante. Tenemos esta barra articulada en este punto, con una masa colocada encima. Las dos masas tienen la misma magnitud, las dos pesan lo mismo, por decirlo así. Y nos están pidiendo que si quitamos súbitamente el soporte que está sujetando este extremo, que hallemos la normal entre el peso y la barra. Así que bueno, hacemos un plan. Fijaos que nos están pidiendo una normal. La normal es una fuerza, por tanto voy a tener que acudir a Newton. En principio, aquí tengo fuerzas, como el peso por ejemplo, va a haber una reacción en este eje, pero no parece que necesite ideas relativas a velocidad, etc., porque esto parte del reposo. Porque estamos quitando esto súbitamente, o sea que todavía no se ha movido. Así que bueno, vamos a atacar el problema. Yo creo que nos va a bastar con, como digo, la ley de Newton, y luego, como siempre, es inevitable en sólido rígido la cinemática. Aquí no tenemos cuerdas, así que no va a haber ninguna ligadura asociada a la cuerda. Entonces empezamos por el DCL, vamos a coger siempre lo más fácil, que es M. Pues este M tendrá su peso hacia abajo. Y luego tendremos una normal hacia arriba, que es de hecho la que nos están pidiendo. Y por otro lado tenemos la barra, que va a tener su peso. Lo dibujamos en el centro de masa, lo que nos da igual, pero el peso sí que es importante que lo dibujemos en el centro de masa. Y luego, por acción y reacción, esta normal la aplicamos hacia abajo, pero es importante, ahora sí, en el sólido rígido, dibujarla correctamente. O sea que esta distancia tiene que ser D. ¿De acuerdo? Bien, y luego tenemos en el eje una reacción que no sabemos cómo va. Cuando no sepamos cómo va, podemos hacer dos cosas. Como los sistemas rígidos hacen un movimiento circular, podemos definir una dirección normal y una dirección tangencial. ¿De acuerdo? Y podemos usar estos ejes como referencia. Así que en este caso podríamos tener una reacción en cada eje. También podemos elegir, como la geometría en este problema es muy sencilla, porque veis que el problema es completamente horizontal. Bueno, pues en lugar de esos que he dibujado, podemos olvidarnos de estos ejes y coger simplemente unos ejes horizontal y vertical. Es decir, podemos llamar a esto la reacción en el eje X y a esto la reacción en el eje Y. Ya digo, es un poco, en este caso es arbitrario, si la barra estuviese torcida, pues yo creo que la mejor elección es coger, como decía, tangencial y normal en este sentido. ¿Vale? Bien, dicho eso, bueno, pues ya tenemos nuestro alarma del cuerpo libre. Podemos hacer una clasificación rápida, aunque ya veis que no la vamos a necesitar, porque es poco probable que necesitemos entrar en temas de energía. Pero bueno, así nos acostumbramos. Tenemos conservativas, no conservativas, internas y externas. En conservativas externas tengo solo, bueno, tengo el peso, la reacción en X y la reacción en Y. Y no conservativa interna tengo la normal, ¿vale? No hay conservativas internas porque no hay muelles entre ellos. Veis que los pesos van hacia abajo y las reacciones pueden tener cualquier dirección. Luego, en principio, pues la cantidad de movimiento no se va a conservar en ningún eje. O sea, que es otra razón por la que, bueno, probablemente toda la información la saque de la cinemática. Bien, una vez que tenemos el diagrama del cuerpo libre, ya podemos escribir las ecuaciones. Entonces tenemos por cada diagrama del cuerpo libre una ecuación para la traslación y por cada sólido una ecuación para la rotación. Así que aquí tenemos, bueno, si esto suponemos que está a reposo y se va a acelerar hacia abajo, voy a considerar positivo hacia abajo. Por lo tanto, para la masa tendremos MG menos la normal igual a masa por la aceleración, vamos a llamarla así, del bloque. Para el otro objeto tendremos en el eje Y, MG menos la reacción en el eje Y, tal como la he dibujado aquí, esta rosa, igual a masa por la aceleración del centro de masa en el eje Y. Y en este eje, pues tendremos la reacción en el eje X igual a la masa por la aceleración del centro de masa en el eje Y. Y ahora tenemos la rotación. Como esto es un eje fijo articulado en este punto, pues fijaos que las reacciones en el eje no hacen torque, pero la normal y el peso sí. Así que tendremos el torque creado por el peso, que será MG por la distancia al eje, como esto está en el centro de masa, pues de aquí a aquí es L medios, más el torque que hace la normal, que está a distancia D. Y esto será el momento de inercia con respecto al eje por alfa. Si echamos una cuenta, tenemos una incógnita, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. O sea que nos falta muchísima información en este problema. Bien, si vamos a la cinemática, vemos que primero esto está en reposo, por tanto todos los puntos de la barra están a velocidad cero y la velocidad angular es cero. Así que en esta descomposición que hemos hecho, eso significa que cuando calculemos, por ejemplo, la velocidad del centro de masa con respecto a la velocidad del eje, perdón, la aceleración, que siempre tenemos esta expresión general, menos omega al cuadrado o g, bueno, pues la parte de aceleración normal va a ser cero. ¿Vale? Como en este caso la aceleración normal es horizontal, eso significa que esta es cero y por tanto ya tenemos un resultado y es que la reacción en el eje x es cero. ¿Vale? Así que nos hemos quitado dos incógnitas de golpe. Lo que no es cero es la aceleración. ¿Vale? Esto sí es cero porque es eje fijo. Y ahora, la aceleración en cualquier punto, ¿Vale? Como el vector que lo une lleva esta dirección y el peso lleva esta dirección, y estos son perpendiculares, pues podemos decir que la aceleración en el eje y es simplemente alfa por la distancia al eje. ¿Vale? Que es un caso particular de esa expresión que decimos, que la aceleración tangencial en cualquier punto es alfa por la distancia al cero. ¿Vale? El cero en un eje fijo es el origen, pero en la bisagra. ¿Vale? Así que ya tenemos una conexión que nos conecta a esta aceleración con este alfa. ¿Vale? Así que pasamos a limpio y tendremos mg menos la normal igual a masa por la aceleración del bloque, mg menos la reacción en el eje y igual a masa por alfa por L medios, mg L medios más la normal por D igual a I sub cero por alfa. ¿Vale? Pero seguimos con más incógnitas que ecuaciones. Así que lo siguiente que hacemos es fijarnos en qué le pasa a la cinemática de la partícula. Y veis que este bloque está tocando este punto. Aquí pueden pasar dos cosas. Que cuando soltemos, este se acelere tan rápido que este se quede volando, en cuyo caso la normal sería cero, ya daríamos respuesta a nuestra pregunta, y entonces la aceleración, cancelaríamos este término, y entonces la aceleración sería simplemente g. ¿De acuerdo? O segunda posibilidad, que estos estén en contacto, es decir, la normal sea distinta a cero, y por tanto al estar en contacto es como si formase un todo. Por tanto, si esa es la situación, la aceleración del bloque va a ser la aceleración de la barra justo debajo del bloque. Así que tenemos dos posibles soluciones. Que n sea cero, y la aceleración del bloque sea g, o que n sea distinto de cero, y entonces tenemos la aceleración de la barra en ese punto, la tangencial, iguales. Pero por lo que acabamos de decir, la aceleración, digamos, el punto debajo del bloque, será alfa por la distancia del eje. Así que ya tenemos toda la información. Pasamos a limpio nuestro sistema, y tendremos, por un lado, mg menos la normal, igual a m por ab, alfa por d, mg menos la reacción en i, igual a m alfa l medios, y mg l medios más n por d, igual a i sub cero, que es un doceavo, perdón, lo podemos calcular por Steiner, un tercio de ml cuadrado por alfa. Y ahora ya sí, tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Esta ecuación en realidad nos da igual, porque no nos han pedido la reacción en el eje y, luego solo nos importan las otras dos. ¿Cómo procedemos? Bueno, pues podemos despejar alfa de aquí, y sustituir en la otra ecuación, o despejar alfa y sustituir en la otra, o despejar n y calcular alfa, etcétera, ¿vale? Al final, el resultado final, si operáis, es el siguiente. Y lo que es interesante, fijaos que cuando d es muy pequeño, pues tenemos este signo expositivo, ¿vale? Pero si d es más grande que dos tercios de l, entonces lo que lo sale es que la normal es negativa, eso es imposible, ¿vale? Porque la normal es un contacto. Por tanto, hay un punto crítico, un punto de separación, ¿vale? Es decir, esto es g, cuando estoy aquí, que es dos tercios de l, aquí desaparece la normal. Y a partir de aquí, en realidad, la masa se quedaría en el aire. Es decir, esto se acelera mucho más rápido que la masa, y por tanto perdería en contacto. Así que este, la masa, como he dicho antes, caería con la aceleración g, y este punto de la barra caería mucho más rápido. Así que en función de donde pongamos esta masa, pues la normal va a ser más grande o más pequeña, ¿vale? Es un problema interesante. Bueno, este es el típico problema que es todo con letras, ¿vale? Yo creo que es interesante cuando os atasquéis en este tipo de problemas, o con los sistemas de ecuaciones, bueno, pues si el enunciado da números, meter los números y ya está. Pero bueno, me gustaba esta expresión porque me permitía ver esa situación. Luego, como casos límite, bueno, pues no hay mucho más que decir, porque el único caso límite interesante es este. ¿Veis que las dimensiones están bien? Porque aquí tengo longitud cuadrada, longitud cuadrada. Arriba también tengo longitud cuadrada, ¿vale? Porque tengo esta l por todo esto. Y me queda que la normal tiene las dimensiones de mg, por tanto fuerza igual a fuerza. Así que bueno, todo correcto y problema resuelto.